Las semillas del rey. En un pueblo lejano, el rey convocó a todos los jóvenes a una junta privada con él, en donde les daría un importante mensaje. Muchos jóvenes asistieron y el rey les dijo, voy a dar una semilla diferente a cada uno de vosotros. Al cabo de seis meses, deberán traerme en una maceta la planta que haya crecido, y el que tenga la planta más bella, ganará la mano de mi hija, y por ende, el reino. Así se hizo, pero un joven plantó su semilla y esta no germinaba. Mientras tanto, todos los demás jóvenes del reino no paraban de hablar y mostrar las hermosas plantas y flores que habían sembrado en sus macetas. Llegaron los seis meses y todos los jóvenes desfilaban hacia el castillo con hermosísimas y exóticas plantas. El joven estaba demasiado triste, pues su semilla nunca germinó. Ni siquiera quería ir al palacio, pero razonó que debía ir, pues era un participante y debía estar ahí. Con la cabeza baja y muy avergonzado, se condujo hacia el palacio con su maceta vacía. Todos los jóvenes hablaban de sus plantas y al ver a nuestro amigo, soltaron en risa y burla. En ese momento, el alboroto fue interrumpido por el ingreso del rey. Todos hicieron su respectiva reverencia mientras el rey se paseaba entre todas las macetas, admirando las plantas. Finalizada la inspección, hizo llamar a su hija y llamó de entre todos al joven que llevó su maceta vacía. Atónitos, todos esperaban la explicación de aquella acción. El rey dijo entonces, Este es el nuevo heredero del trono. Se casará con mi hija, pues a todos se les dio una semilla infértil y todos trataron de engañarme plantando otras plantas. Pero este joven tuvo el valor de presentarse y mostrar su maceta vacía, siendo sincero, real y valiente. Cualidades que un futuro rey debe tener y que mi hija merece.